¡Hola amigos de Stupay! ¿Cómo están? El día de hoy estamos con Fonsetan y con Karla y con nuestro invitado especial Alejandro Carzuga, todos nuestros invitados especiales el día de hoy, si recuerdan tuvimos una entrevista con Alejandro en YouTube y participaron para poder ganar esta comida en Stupay Rampen con Alejandro Carzuga, así que ¿Cómo están chicas? ¿Emocionadas? ¿Ya tienes preguntas listas? ¿Y tú Alejandro qué tal? ¿Emocionada? Estoy muy nerviosa que me vayan a preguntar. Son cosas personales por favor. Tomaremos de cuenta. Pues muy bien chicos, entonces provecho y adelante. Itadakimasu. Itadakimasu. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, me pareció muy bien. La verdad, nunca pensé que Alejandro también fuera tan abierto con nosotros. Hablamos muy bien conforme a su metodología, su experiencia cuando estuvo trabajando en Yakula en Japón. Algunas dificulturas que tuvo que enfrentar para seguir adelante. De hecho, nos aconsejó mucho y es un consejo para los jóvenes que quieran empezar trabajando en una empresa. Que no nos amos conformistas. Agradecer todas las cosas que nos pasan y sean buenas o malas. Y eso es lo que me llevo de él. Perfecto, Monse. Pues qué bueno que lo disfrutaste mucho. ¿Qué tal la comida? Ah, muy bien, la verdad. Ya me llegan tan llenos. La verdad. Está bien, eso está muy bien. Sí. Muy bien, Monse. Pues muchas gracias por participar. Chicos, participen en la dinámica. Está increíble. ¿Te gustó, Monse? Sí, claro. Muy bien. Muy atentos porque también me estaba a punto de preguntar si me iban a confirmar si siempre se iba a llevar a cabo. Y eso está muy bien porque ahí sí se toman en cuenta de que ustedes sí toman en cuenta, digamos, al cliente. Y están muy atentos a lo que necesita uno. Perfecto, muchas gracias, Monse. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Chicos, muchas gracias. Y no olviden darle like a este video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Adiós. Adiós. Sayonara. Adiós.